Pues bienvenidos, yo soy Pablo Mondragón, soy el coordinador de la maestría en escritura cinematográfica y pues hemos estado haciendo pues varios videos invitando a gente que está metida en la industria del cine porque nos interesa mucho pues varios puntos de vista, que los escritores tengan varios puntos de vista sobre su labor y en este caso pues estoy muy contento que nos acompaña Rosario Lara, ya nos había acompañado alguna vez alguna actividad, es un mes de industria que tenemos todos los lunes, pues ella coordina el área de investigación de cine y entre otras actividades pues realiza el anuario estadístico, entonces si alguien está todo el año porque esto no es, digo el anuario sale una vez y todo el mundo lo leemos y estamos ahí con el físico pero todo el año ella está trabajando para el anuario, de hecho están cerrando datos, en fin si alguien va a pasar todos esos datos de cerca pues es ella y su equipo y entonces un poquito la intención es que nos platiques pues cómo es que, digo obviamente fue un año súper complejo pero independientemente de ese tema que tal vez pasemos por ahí pero no es el tema importante pues tal vez analizar qué vendrá para los contenidos de cine, qué has visto tú en los últimos años que ha estado cambiando en cuanto a la gente que pide apoyos en IMCINE, qué tanto va madurando la industria porque pues tenemos una industria bastante madura en función de producciones, pues platícanos, es un poco digo creo que preparaste algo, qué padre, pero bueno pues en particular tenemos un montón de inquietudes sobre los contenidos, entonces bueno pues bienvenida, muchas gracias y todo tuyo el micrófono Pues muchas gracias Pablo por la invitación, estoy muy contenta de poder estar aquí, ya había participado en algún foro como bien lo comentas pues estoy coordinando el área de investigación de IMCINE estamos trabajando en el anuario, el equipo de investigación y pues nada, vamos a arrancar, preparé una presentación para hacer el análisis correspondiente acerca de lo estrenado en 2019 y pues bueno con ello también nos da un panorama no totalmente, un poco más abierto acerca de qué géneros cinematográficos qué pueden escribir los guionistas, no es como tal una guía pero sí se pueden basar en ello entonces bueno voy a empezar a compartir me parece que no me deja compartir ya había empezado a compartir hace rato y ahorita ya no me deja a ver si quieres ponme como host de nuevo y te vuelvo a poner como host repetimos la misma acción a ver digo que es lo único que me ocurre, es como apagarle y prenderle creo que ya me me debe dejar, a ver ay mira a mí si me deja, a ver a ver, ya mejor ya le puse acá es que listo, creo que ya está la presentación perfecto, y si ya la estoy viendo bien pues bueno vamos a empezar con un poco de datos ¿no? de qué sucedió en 2019 respecto a los géneros cinematográficos que es lo que nos ocupa el día de hoy y una pequeña retrospectiva a través de las historias para el año 2019 estrenamos 101 títulos es decir, como se puede observar en la gráfica ¿no? ha venido un incremento de estrenos en 2018 tuvimos el tope a 115 empezamos en 2015 con 80 y en 2019 con 101 son bastantes títulos por lo cual no podemos recorrer todas las historias sin embargo pues traté como de escoger algunos títulos que no es como un top no es como una lista no son como mis favoritas o algo así sino que más bien en representatividad de algunos casos específicos que me gustaría tocar respecto a los géneros y bueno, en esta gráfica se puede observar cómo se distribuyeron los géneros cinematográficos en 2019 tenemos que 1% pertenece a acción 3% animación hubo otro 3% en comedias románticas el terror también está en 3% igual el suspenso la comedia como tal abarcó 24% de lo estrenado aquí lo interesante es que el documental también abarcó lo mismo y tenemos el drama en un 39% ¿cómo se distribuyó eso en cuanto a títulos? tenemos un título de acción estrenado tres títulos de animación estrenados en comedia romántica tres títulos en terror tres títulos en suspenso tres comedia 24 documental 24 y en drama tenemos 40 como se observa wow o sea la situación de cómo el drama es como un elemento muy importante para todo lo que se ha construido y se ve en otros años generalmente hay un equivalente muy parecido a lo que se ha estrenado de géneros cinematográficos donde el drama predomina igual que la comedia ahora vamos a hablar un poco de asistencia por géneros cinematográficos y bueno la comedia abarcó 24 títulos y recaudó 27.7 millones de asistentes la comedia romántica tuvo 3 estrenos y recaudó más de 2 millones el drama tuvo 40 estrenos y recaudó 1.6 millones de asistentes en cuanto a la animación aquí recaudó 1.2 millones en este año se estrenó el título que se llama Día de Muertos Día de Muertos tuvo que postergar su estreno por el estreno de Coco que fue bueno una cinta que propiamente no es mexicana aunque hable de tradiciones mexicanas y pertenece por su formato de animación el año que estaba programado fue el mismo año en que se estrenó Coco en el 2018 me parece y pues bueno Día de Muertos postergó su estreno para poder para que no Coco le hiciera como un poco de pues sí, de sombra por así decirlo y acaparara un poco su público le fue bastante bien esta cinta fue la más estrenada internacionalmente también en otros países y aquí en México le fue bien respecto a otros estrenos el terror ocupó tres títulos y recaudó setecientos veintitrés mil quinientos sesenta y siete millones de asistentes es poco más de medio millón el suspenso tuvo tres títulos con casi igual medio millón cuatrocientos treinta y tres mil ciento once asistentes en cuanto al documental a pesar de tener veinticuatro títulos exhibidos se recaudaron cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y siete asistentes y acción ¿no? fue solo un título y son treinta y tres mil cuatrocientos dos asistentes el título de acción que se estrenó se llamó el paquete es Welcome to Acapulco y pues fue una coproducción en México Estados Unidos en cuanto al género aquí se producen alguna algún tipo de pues sí como y cosas híbridas se ve mucho en lo que se estrena mexicano porque aunque se le denomina como acción tiene más como tintes de comedia y pues bueno fue una película que no recaudó tantos asistentes como se esperaba a pesar de que pues Ana Cerradilla sale ahí pues tiende a ser como bastante taquillera y pues bueno vamos ahora un poco a dar esta parte de las historias ¿no? ¿qué historias vimos en el 2019 y respecto a géneros? en el género de drama tenemos a la camarista que bueno es una mujer quien dirige la película Lila Avilés ella misma hace el guión y de la mano de Juan Márquez la película se desarrolla básicamente la ciudad de México es una coproducción México-Estados Unidos y los temas que aborda es realización personal se toca el clasismo el trabajo el humanismo y las relaciones personales en cuanto a la narrativa que toca la película aquí también es interesante porque hace como un juego muy sobrio con una atmósfera tensa ¿no? en cuanto a los colores grises donde Eva que es la la protagonista se ve como en una situación de encierro y refleja muy bien como la parte del trabajo sobre todo en la Ciudad de México ¿no? que tiende a ser muy acapara muy este pues sí acaparadora muchas personas pasan ocho horas en un trabajo y cuatro horas en transporte entonces sus relaciones personales quedan fuera está muy bien retratado a pesar de que este pues está hablando de una situación muy personal ¿no? que es este la vida como tal la vida no es de la camarista pero sí se desarrolla en torno a las situaciones que ella lleva este tiene tomas fijas pero muy concisas y pues también le fue muy bien en cuanto a premios ¿no? de premios nacionales tiene el coral especial del jurado en el festival de nuevo cine de latinoamérica en Cuba digo estos de premios internacionales en cuanto a la protagonista principal es Gabriela Cartol de premios nacionales ahora sí trae mejor ópera prima en el Ariel 2019 mejor largometraje mexicano y también el premio Guerrero de la Prensa en el festival de cine de Morelia en 2018 aquí como podemos ver estamos viendo solamente estrenos en salas comerciales entendemos perfectamente que hay muchas películas como es el caso de la camarista que traen estrenos en festivales y a veces que su corrida en festivales dura un año dos años pero bueno ese tipo de datos como datos duros no los podemos rastrear de manera tan concisa o precisa también otro premio internacional que tiene la camarista es el premio del jurado en en Marruecos en el festival internacional de cine de Marruecos en el 2018 el premio especial del jurado en Cuba y pues bueno la actuación de este personaje que pues sí traspasa desde la manera gris y sobra con la que lleva la historia voy a tocar un poco la asistencia que tuvo esta película y de la mano de las semanas en las que se exhibió que bueno todo lo que estamos viendo son datos de la nueva estadística viene con está fuenteado todo la nueva estadística de cine mexicano 2019 y bueno los asistentes en su estreno comercial recaudó 78 mil 472 asistentes estuvo 12 semanas de exhibición su estreno estuvo en 31 estados del país y formó parte del top 10 de la asistencia de la cineteca nacional en el 2019 también otro dato muy importante que me parece que deben de tomar en cuenta todos los guionistas o las personas que se interesan tanto en la realización producción distribución o exhibición de cualquier obra audiovisual es saber con qué herramientas de difusión tienen a la mano en el caso de la camarista se contó con redes como facebook e instagram y tenía página web pero hay muchas películas que no tienen o sea lanzan en salas de cine y no tienen trailer o no tienen ningún apoyo de difusión que pueden obtener de manera a través de redes sociales en el caso de la camarista también se encuentra disponible en dvd y se encontró en dos ciudades en piratería física entonces pues hay un público que igual fue asiduo hacia las salas como fueron esos 78 mil o hay otro tipo de público que la buscó en piratería porque se enteró de alguna manera tenemos otra este otra película que forma parte del drama y pues bueno esto es otro tipo de género híbrido que es el sueño del maracame el director es Federico Chiquetti el guionista es el mismo Federico Chiquetti y las locaciones son la Sierra de Jalisco y en la Ciudad de México entre los temas que aborda la película pues es parte de la cultura huichol las raíces mexicanas y tiene una muy fuerte presencia de música de la música huirradica o la música huichol entre los subgéneros se puede encontrar la fantasía porque parte de entre su narrativa juega mucho entre lo real y lo onírico entre los premios que recaudó este largometraje es mejor opera prima y mejor música original en el Ariel 2016 y el ojo primer largometraje mexicano del Festival Internacional de Morelia también en el mismo año tiene actuaciones principales de Luciano Bautista y Antonio Parra que son hijo y padre aquí también es importante destacar que entre la parte de los largometrajes está apostando mucho por los no actores en este caso también las personas que participan como el enco principal como es el caso de Luciano Bautista y Antonio Parra así como otros muchos otros personajes que aparecen dentro de la historia no son actores entonces esta tendencia se vino observando desde hace como cinco años y pues bueno es para transmitir digo tendencia en el sentido de que cada vez son más y más películas que apuestan a este tipo de talento evidentemente pues si los cochean los trabajan con ellos pero pues es para transmitir todavía más la sensación a pesar de que sea una ficción pues la sensación de lo real bueno ya un poco entre su distribución encontramos que se recaudó 13.512 asistentes estuvo 11 semanas de exhibición estrenó en 17 estados del país en este caso no contó con redes sociales ni página web para su estrategia publicitaria y tampoco destacó como cuando se hizo la búsqueda tampoco destacó como trailers oficiales sino más que tenía como teasers o promocionales o entrevistas esto es muy importante porque cuando la gente tiende a buscar un título se va principalmente a YouTube a Vimeo a las redes sociales a ver qué encuentra entonces bueno en el caso de esta película que para mí pues bueno es muy buena y rescata mucho las tradiciones de nuestras raíces mexicanas pues no no encontramos este tipo de estrategia publicitaria tuvo funciones gratuitas en la plataforma Filmin Latino y también está disponible en DVD y también se encontró en dos ciudades de la república la piratería física entonces pues también ahí hay un público asiduo que está buscando este tipo de contenidos de alguna manera otra historia que pertenece al drama y que me pareció también muy interesante poner en esta charla es la historia de Fausto es un drama la categoría es drama pero también juega un poco con algo que no se ve mucho en el cine mexicano que es la ciencia ficción se estrenó el 7 de junio del 2019 el director es José Luis Vázquez el guionista también tuvo sus locaciones principalmente en Puebla en un 85% y en la ciudad de México el resto es una coproducción México-Canadá los temas que aborda pues son vivencias personales y una introspectiva del duelo del duelo que sufre una persona al momento de que se tiene que separar de otra en este caso pues es como la muerte pero se pone en contexto a través de la ciencia ficción el otro subgénero que es el romance porque se toca o se puede comparar con el realismo mágico cómo una persona puede cambiar el rumbo de sus decisiones también es interesante que dentro de su narrativa destaca dos líneas del tiempo entonces es una película también que retrata otra época de 1967 y luego se sitúa en 2014 las actuaciones son de Juan Carlos Barreta y Rosario María Bianchi también sale Odalis Ramírez y Pablo Astia Sarán entre otro pues el elenco que reunió en la película como le fue a Fausto de manera este su distribución comercial bueno pues recaudó mil quinientos treinta y un asistentes estuvo ocho semanas exhibida estrenó solo en seis estados del país también esto es muy importante no contó con redes sociales para su estrategia de difusión si tuvo autorización para distribuirse en DVD se puede encontrar en DVD y se encontró disponible la piratería digital aquí voy a hacer un poco hincapié en la piratería digital como un proceso también de este de acceso ya que hay un público que no puede o no se enteró que estaba en salas y de repente se encuentran con la película se encuentran con la reseña y entonces recurren a la piratería esta película tuvo varios links activos en 2019 y pues hay un público ahí otra historia que vimos y pues es un género que tuvo 24 estrenos como lo vimos en la gráfica 2 es el documental el documental es un tema muy recurrente es un género muy recurrente los estrenos y es una tendencia que también ha ido en aumento en este caso puse Poetas del Cielo del director Emilio Maggi y es el mismo el guionista aquí es interesante porque él retrata a través de diferentes países el proceso de la pirotecnia es un tema muy polémico actualmente porque bueno pues todos sabemos hay accidentes pues también sufren otro tipo de aparte de nosotros de manera ruidosa los animales entonces pues bueno está muy en la mesa de qué forma la pirotecnia está afectando pero este director le da un poco la vuelta a ese tema en un sentido de que de manera muy poética describe cómo la pirotecnia también forma parte de las raíces de comunicación de las personas entonces entre su narrativa pues hace estas similitudes del uso de la pirotecnia a través de cómo el hombre ha dominado el fuego se puede observar tomas muy poéticas bastante iluminación hay tomas muy largas que son evidentemente de pirotecnia hay ingenieros que se dedican a la pirotecnia entonces ponen la mesa que también es parte de la tradición que es algo que está muy arraigado pero también ponen la situación de los accidentes me parece muy interesante cómo retrata cómo se llevan a cabo este tipo de actividades en otros países como Japón como China como Cuba como Brasil como Francia como España o sea que en gran parte del mundo se realizan este tipo de artífices a través del uso de la pólvora en algunos casos también se puede ver dentro de la propia narrativa de la película como algo que surgió como la pólvora como una estrategia de guerra es como dejamos la guerra y ahora estamos continuando con el uso a través de la ingeniería de controlarla y de hacer un espectáculo de luces temas que aborda pues bueno son raíces y tradiciones de la pirotecnia sobre todo pero también hay una parte muy introspectiva entonces me parece un documental muy poderoso entre los asistentes aquí vamos a ver un poco cómo le fue de manera comercial en su distribución solo recaudó 6.683 asistentes estuvo nueve semanas exhibido estrenó entre los 32 entidades del país contó con redes sociales como Facebook Instagram y página web y actualmente se encuentra disponible la plataforma Plim y también se encuentra de manera ilegal en páginas como YouTube entonces está completo digo no es por hacer apología de la piratería pero también está ahí otro documental muy poderoso es No se mata la verdad su fecha de estreno fue el 6 de junio del 2019 aquí hubo varias cosas interesantes que entre otras estrategias de difusión pues como se toca el tema de la persecución que sufrió Carmen Aristegui pues ella también estuvo en varias mesas hablando del mismo documental el director este Maurice Greco y el guionista es el mismo también traté de escoger un poco películas donde tanto el director como el guionista fueran la misma persona para que todas las personas que nos están escuchando sepan el poder que tiene con la construcción del guión y como inclusive hay muchas películas que se realizan entre yo escribo la historia y de la misma manera me la imagino en las imágenes y de esa forma la dirijo no todas pero bueno escogí algunos ejemplos entre sus locaciones de esta película es algo muy amplio porque el mismo director plática que se recorrió México de Tijuana hasta el Caribe recolectando casos sobre todo de periodistas que han sufrido algún tipo de violencia entonces pues este también puede ser un subgénero de periodismo de investigación y a su vez un documental periodístico que aborda temas de denuncia de los riesgos y las dificultades que recorren los periodistas o que tienen los periodistas habla de narcotráfico y de asesinatos de pues y de los mismos periodistas a través de las crónicas se van entrelazando casos de los tres años como el director lo puntualiza los tres años más violentos para los periodistas en el país que fue 2015 a 2017 habrá quien tenga otras cifras o tenga otros datos de cómo la violencia pues o no ha acabado o en realidad empezó antes y sigue depende mucho el enfoque que le queramos dar en el caso de la historia que cuenta el documental no se mata la verdad pues se enfoca en estos tres años principalmente en cuanto a su distribución asistencia hizo estreno en el estreno comercial recaudó 1485 asistentes estuvo siete semanas exhibido estrenó solo en un estado que fue la ciudad de México tuvo una función especial en 2018 sin embargo en 2019 comenzó su corrida comercial contó con redes sociales como Facebook y Twitter Twitter más de este aquí tuvo un peso más importante Twitter por ser una red social donde la gente tiene más como hacer denuncias donde se involucran otros actores como puede ser o sea no me refiero precisamente a la actuación sino como otros entes que tienen como voz y opinión pública y con ello pues pueden generar más flujo y más atención hacia el propio documental está disponible en DVD entre los premios y reconocimientos que obtuvo este documental estuvo la sección oficial de Docs MX en 2018 participó en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid en 2018 donde se le otorgó un premio también estuvo en el Cultural Festival Latinoamérica en Suecia también estuvo en el Festival de Perú Censurados Film Festival en 2018 y pues recorrió varias hasta su estreno comercial igual como de dos a tres años para su estreno comercial está disponible en YouTube por disposición de la casa productora es decir a través de las investigaciones que he realizado estuve haciendo como el seguimiento de los estrenos 2019 y se encuentra actualmente también este no de manera no podemos decirle de manera ilegal porque lo puso a disposición pues la casa productora ¿no? esto también viene por la situación de la pandemia encontramos muchos este títulos que dijeron bueno pues la gente necesita de alguna manera estar más que entretenidos o informados o es la ventana o es la salida y pues un poco las películas y el audiovisual han arropado mucho a las personas en esta situación pandémica ¿no? en este encierro que estamos viviendo hemos llevado muy de la mano con las películas y todo lo audiovisual esta es una historia que su género predominante es comedia es placa de acero su rucha estreno fue el 15 de noviembre del 2019 el director es Abe Rosenberg y el guionista es el mismo hay locaciones aquí es muy interesante porque se desarrolla principalmente la ciudad de México pero recorre diferentes alcaldías y municipios que si tienden a ser índices de violencia como Estranepantlas Xochimilco la parte pues no del sur sino la que está más hacia el oriente Tláhuac la colonia San Rafael y el centro histórico aquí vemos también otra otra película híbrida con géneros de acción y policíaco y también nace una mezcla de zombis entonces bueno esta película la puse para que pueda ser como a discusión ya que el cine mexicano no tiende mucho a tocar esos temas generalmente pues si se enfocan en la comedia comedia romántica pero es muy poco común ver como este tipo de atrevimientos yo no estoy haciendo observaciones de si la película es buena o mala simplemente la estoy poniendo en la mesa y bueno los temas que aborda es la corrupción la delincuencia y el narcotráfico también tiene tintes de comedia más predominantemente la actuación principal es de Alfonso Dosal y Adrián Vásquez el género que predomina pues lo acabo de decir es la comedia aunque el director juega con el horror un poco a través del uso de los zombis y la acción para reflexionar sobre los temas de inseguridad y violencia en la ciudad de México entonces para los que no vieron placa de acero este Estada se estrenó su estreno comercial recaudó 487 mil 724 asistentes estuvo seis semanas exhibidas solamente se estrenó en 32 países contó con redes sociales pero solo Facebook muy pocos seguidores en el año de su estreno se encontró disponible en DVD y también se encontró disponible en la piratería digital de una manera muy asombrosa porque si tuvo hasta 10 links es decir había 10 links donde se podía reproducir la película entonces tal vez este no recaudó casi medio millón de asistentes pero tiene otro tanto de visionados de forma ilegal también está disponible en Amazon Prime por los que lo quieran ver perdón es que me surgió una gran duda porque está en la categoría de drama si no sé viendo el póster y tal vez el tema y todo pareciera más como acción está en la categoría de comedia pero qué bueno que más es la observación porque más bien aquí se me fue la pleca de drama pero está en la este por eso lo puse en la mesa porque me parece una historia que toca o sea indefinida en cuanto al género porque de manera comercial la situaron en comedia pero este si tú ves la película tiene más tintes de acción pero también tiene comedia pero también tiene horror pero también juega con los zombies entonces es como como que el director quiso abarcar digo esto lo decía de una manera personal varios este géneros a la vez varios subgéneros y pues por la ambientación de manera se puede observar pues que toca el tema policíaco han tocado otras películas este mismo escenario como es el tema de bala mordida que ya tiene algunos años como mucho me parece y tocaba igual el mismo tema policíaco pero no tenía como esta atmósfera ni de zombies ni de terror ni de este si tenía tintes de comedia pero solo un poco se enfocaba más como a la acción entonces bueno puse esta película porque me parece que es una película y vera y bastante subgenerismo por así llamarlo este y bueno esta tuvo mucho que ver en cuanto a la piratería digital porque hay un público expectante que quiere ver eso de alguna manera entonces la busca y accede a ello entre las historias del cine mexicano también encontramos el terror me voy a regresar un poco a la gráfica de esta aquí observamos que el terror solo tuvo tres títulos el suspenso tres títulos entonces hay ciertos géneros que no se han venido explotando como tal dentro de de lo que se estrena entonces y pero si hay un público ha sido hacia esos temas ¿cómo lo puedo notar o cómo lo hemos venido notando? pues a través de la expectación de redes sociales o a través del seguimiento de otros títulos o a través de los mismos promocionales de YouTube o Vimeo que te das cuenta que la gente lo ve y luego la quiere buscar comedia romántica a pesar de que tiene tres estrenos pues o sea es como una es una subcategoría de la comedia entonces no este no tiene tanto peso en cuanto a la animación pues por los mismos procesos que son tan tardados para realizar animación en nuestro país pues no se tiende a estrenar tanto estos temas ¿no? este género y pues bueno Acción es la película que les comentaba de el paquete de Welcome to Acapulco que también el mismo director y el mismo elenco pues hablan un poco de que es una película también híbrida y pues con un subgénero de comedia entonces cuando tú la ves en realidad parecería una parodia más que Acción está colocada en Acción pero pues está como pues sí es raro sin embargo no se observan géneros puros de Acción ¿no? dentro de lo estrenado en 2019 respecto a esta película y por eso me regresé a la gráfica número 2 de que de terror o de horror solamente se estrenaron tres títulos esta película le fue bastante bien se llama Belzebúd el director es Emilio Portes el guionista también y bueno se apoyó de la mano de Luis Carlos Fuentes y las locaciones ocurren principalmente en Ciudad Juárez y en Ciudad de México hay un subgénero que es el policiaco también y pues abarca los temas de corrupción y delincuencia y narcotráfico de una manera en que aparece como un demonio ¿no? las actuaciones principales pues son de Tommy Inbell Joaquín Cosio y Tay Elioc esta también es una película que mezcla talento nacional con talento extranjero principalmente de Estados Unidos entre las observaciones que se encuentra de la narrativa de la película pues el género que predomina es este el horror y pues si si este es como más si tiene alguna que otra tinta de comedia pero tampoco es tanto ¿no? si advierten que tiene escenas fuertes no es una película que tenga como clasificación C o como para toda la familia sino que si hay este asesinato si se ve muy sangrienta puede ser algo muy borr pero el público ha sido o sea recaudó más de medio millón de asistentes que son 718.411 entre sus semanas de exhibición estuvo 17 semanas y se estrenó en 32 estados del país o sea en toda la república esta película contó con redes sociales como twitter y página web y está disponible en dvd se encontró disponible en su año de estreno en plataformas digitales legales como itunes google play amazon prime y cinepolis click también se encontró la piratería digital tanto física como este en páginas web o links que no están permitidos aquí llegamos a contar hasta 30 páginas o sitios oficiales ilegales entonces esta película también formó parte del top de las más vistas de piratería en 2019 entonces esto a qué conclusión nos lleva nos lleva algunas conclusiones interesantes a que tanto la acción no es un género que se haya tocado o que se haya exhibido de manera muy puntual en el 2019 como acción pura pura sino más bien se hacen géneros híbridos y en el caso del terror existieron tres títulos que fue Belzebúd que es el que acabamos de ver Desde tu infierno que se estrenó el 17 de mayo del 2019 y Infección que se estrenó el 1 de noviembre de 2019 aquí lo interesante es poner en la mesa que acumularon la expectación de 1.711.948 personas que buscaron géneros o películas que tuvieran el tema de terror en las reproducciones de trailers promocionales películas nacionales que estuvieran hablando de este pues de este género que lo estuvieran tocando solo tuvimos tres entonces pues yo podría decir que falta explotar un poco más la parte del terror yo sé que es un poco difícil porque tiende a tener muchos efectos especiales pero cada vez hay más películas de terror o de suspenso que si llaman la atención de muchas personas hay un público ya cautivo que está buscando esto en el tema en el tema del suspenso también saqué este un poco los números la plataforma youtube los tres títulos estrenados en 2019 fueron el complot mongol la daga en el corazón y aversión estos títulos también acumularon la expectación de más de un millón doscientos veinticuatro mil personas que estuvieron buscando películas mexicanas con el tema de suspenso en sus reproducciones o trailers promocionales y pues creo que acabé en tiempo exacto es así yo súper o sea parece que hasta lo conté y pues bueno como no sé me abro a las preguntas si es que hay y pues tú dime pues mira lo primero que me llama mucho la atención es como se dice que en México lo que más funciona son las comedias románticas y el terror y según tu gráfica más bien o sea lo que más se hace es drama y comedia en general no necesariamente comedia romántica o sea mira de las dos que hice comedia romántica tres terror tres contra lo que se supone o lo que se escucha que funciona este nivel espectadores pues si si la gráfica es distinta y ahí me quedo pensando en pues claro una cosa es el interés de los creadores claro esto es un montón de drama aunque no vende tanto obviamente muchísimos documentales o si venimos venimos este pues construyendo un un ecosistema ¿no? de documental tanto de creadores como de públicos cada vez más grande me encanta ver ahí como ese número ¿no? sí sí o sea es fabuloso como se emparejó ¿no? bastante la comedia y el documental y bueno a mí siempre me va a llamar mucho la atención entre lo que funciona y pega porque la verdad es que la mayoría de los creadores pues sí están buscando llegar al mayor número de público posible ¿no? o sea por un lado y por otro lado este pues estas búsquedas que no necesariamente generan muchos públicos pero pero pues son inquietudes que al final de cuentas pues eso generan un un ecosistema del cine mexicano eh ay no sé es un tema es un tema ahí como bien interesante ¿no? sí o sea sí es muy interesante como el ecosistema de los géneros o sea precisamente cuando hice el desagregado ¿no? de cómo se movieron los géneros cinematográficos a lo largo del año pues te das cuenta que que a veces se dice más de lo que realmente está en los números ¿no? sí entonces sí también es en particular pues creo yo que hay muchos este muchos géneros por explorar y hay que seguir reafirmando los que ya están ¿no? como hay que seguir documentando hay que seguir visibilizando ¿no? hay que seguir denunciando hay que seguir contando historias de de la mano de los géneros que no nada más pensemos en que puedan funcionar ¿no? porque también ahorita estamos en otro proceso de bueno las salas funcionaban así pero ahora las plataformas entonces también el terror le va muy bien en las plataformas claro uff bueno pues chicos que quieran escribir ahí está ahí están los huecos hay que hay que empezar a generar otra vez más contenidos por ahí qué interesante y y me llama la atención ese fíjate que ahí en esas gráficas ajá en esas dos lo de la expectación me llama mucho la atención lo ocupas como como una variable ¿no? como una especie de termómetro de lo que la gente así como la piratería que mencionas por ahí ¿no? este me llama la atención porque claro eso no eso no nos lo dice un poco Comscore ¿no? tal vez o sea no es como habitualmente estamos enterándonos de qué es lo que se ve mira por ejemplo en el caso de todo lo que toqué de asistencia tanto comercial como semanas de exhibición como estrenos este comerciales ¿no? como dónde se estrenó en qué estados como lo estamos viendo son datos de Comscore porque es nuestra fuente ¿no? y pues son datos del anuario estadístico de cine mexicano sin embargo pues el anuario como bien sabes pues toca otras variables que también hemos explorado ¿no? y pues bueno yo como investigadora llevo explorando pues otras otro tipo de de ventanas como puede ser la piratería como es la televisión como puede ser la piratería digital he visto como los cambios entonces a través de este de esta expectación ¿no? se puede hacer bueno tú le llamas termómetro de qué está buscando la gente ¿no? cómo se mueven los contenidos qué maravilla ay pues se me antoja mucho este cuando yo era niño veía un programa donde pasaban todos los trailers ¿no? de las películas y daban ahí un poco de información se me antoja un montón así cada semana tenerte para para que nos cuentes de estos estrenos así como escogiste aquí algunos ejemplos porque claro que genera expectativa claro que dices oh vale pues no me enteré ¿no? ajá y mira no me había fijado que le iba así o tenía esta expectativa o qué interesante oye la visión del ecosistema creo que hacen ustedes justo muchos esfuerzos por ir bajando esta información al público este yo ya he platicado contigo sobre sobre cómo se pueden tomar decisiones ¿no? a partir de todos estos datos que que para mí eso es una pues me interesa mucho el tema en particular ¿no? como a nivel creativo como a nivel en este caso para guionistas pues estos datos pueden pueden motivar ¿no? a que se generen cierto tipo de contenidos no sé se me hace un tema fascinante ¿no? la posibilidad que tienes tú de estar como investigando y viendo tantos datos se me hace que no debes de terminar jamás ¿no? no pues no acabas pero tienes que cortar en algún momento porque bueno de manera para el incidente pues se hace el corte del anuario ¿no? pero pues tú como investigador o uno como investigadora pues no acabas nunca ¿no? porque quieres seguir investigando y vas jalando y vas jalando y vas viendo o sea yo lo que le aconsejo mucho a todas las personas que me dicen ¡ay! el anuario es siempre hagan una lectura del anuario transversal o sea no agar no solamente veas como ¡ay! ¿qué se produjo? y agarres la lista sino más bien leas como así de manera corrida transversal también tenemos también tenemos una plataforma que es anuario sin MX que es la plataforma oficial del anuario donde puedes hacer búsquedas por película y ya hemos hecho el esfuerzo por ir subiendo información ahí de los 10 años que se ha publicado el anuario ¿no? y pues de los 10 años que yo he tenido la fortuna de participar en todas las publicaciones y he visto cómo se fue subiendo esa información digitalizando hacia la nube ¿no? entonces para las personas que digan ¡no! pues es que animo a estar hoja por hoja y demás también pueden hacer estas búsquedas de manera transversal entonces mi consejo es siempre para todos los estudiantes de cine para los que estudian comunicación para los que quieren hacer guiones para los que quieren hacer contenido audiovisual y leen el anuario leanlo de manera transversal o sea crucen todas las variables cuestionense todo o sea si ponemos información de redes sociales también es importante saber oye esta película le fue un poquito mal en taquilla pero tenía un montón de seguidores ¿no? entonces ahí hay un público cautivo entonces aquí quise poner como algunos ejemplos a manera de ilustrar ¿no? si no imagínate si agarro el asiento un Películas me toma acá no bueno todos eternamente nos toma acá 10 mesas sí claro pero es que tampoco estaría mal ir dos y picando hablando de cada una no sé creo que hay mucho que hacer ahí como por el cine por la promoción interesante pues mil gracias por acompañarnos muchas gracias a los que nos escuchan pues ya saben ahí están las páginas de tanto de Imcine como de Lanuario que nos acaba de compartir Rosario pues cualquier duda por ahí aparecerán sus mails en Lanuario igual si por acá tienen alguna duda pues también encantados de resolverla pues bueno con esto cerramos esta interesante charla y que más bien se me quede con ganas no de otra sino de una a la semana pero bueno ya veré no pues me encantaría pero ahorita estamos cerrando luego este platicamos y muchas gracias por la invitación pues estamos abiertos acá este les voy a compartir el link de la página de Lanuario para que lo tengan ahí a la mano ahí vienen todas las publicaciones de Lanuario sobre todo es como donde vive virtualmente Lanuario y donde se pueden hacer estas búsquedas transversales y en las publicaciones también se puede hacer como oye yo quiero hacer esta película bueno hago esto y pues muchas gracias pues se los voy a leer para cerrar para los que no estén viendo nuestro chat que es anuario cine mx punto imcine punto gov punto mx bueno pues muchísimas gracias y pues que les vaya bonito bye